El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros del Valle en entrevista con nuestro periodista Damian Ramírez dio a conocer la radiografía actual de los cafeteros del departamento y cuál ha sido el apoyo del gobierno nacional con este gremio. Cerca de 203 mil millones de pesos es lo que el gobierno nacional ha girado al sector de los caficultores para fortalecer su producción en el país. Aún así las directivas de la Federación Nacional de Cafeteros aseguraron que hace falta otras acciones para sacar adelante este gremio. A ver, no es ajeno y lo comentaba ahora en mi intervención, donde el caficultor del mundo, de los 25 millones de productores que conformamos la producción mundial de café, pues atravesamos por dificultades en cuanto a precio, mano de obra, costo de insumos, etc. Pero pues gracias a la representación que tienen los caficultores con la Federación, este gremio pues hace la cercanía con el gobierno nacional para lograr desde allí unos apoyos directos al caficultor. Entonces, a diferencia de otros productores a nivel mundial, el productor colombiano sí goza de un respaldo en lo institucional, con vía fertilizante, que es la forma de como se apoya en el momento en cuanto a renovaciones. Y también se hacen unos acercamientos con entidades bancarias para que haya flexibilidad en cuanto a obligaciones. Y también en cuanto a lo departamental, nosotros como miembros del comité departamental, hemos apropiado unos recursos importantes que en asocio con alcaldías vienen directamente para el productor. ¡Gracias!